7.500 millones de dólares. Imagínese esa cifra. 7.500 millones de dólares es lo que un ciudadano francés le reclama al Estado peruano. Pero no es cualquier ciudadano francés. Se trata de un hombre que fue condenado junto a Vladimiro Montesinos en el año 2006 por participar en el caso de tráfico de armas a las FARC. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo así está pidiendo ahora 7.500 millones de dólares? Bueno, pues se ha presentado ante un tribunal arbitral internacional de mucho prestigio, el Tribunal de la Cámara de Comercio Internacional en Londres, y ha presentado un documento que dice que el Estado peruano ha accedido a pagarle 7.500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque allí dice que lo condenaron injustamente. Este extraño documento, en el cual se comprometen 7.500 millones de dólares de los peruanos, se supone que podía ser firmado por un procurador y legalizado en una notaría de Pucalpa. Hay que estar en Londres para no darse cuenta que es falso. Carla Ramírez nos cuenta el reportaje. Era septiembre del 2006 y Blaymiro Montesinos se ganaba otra condena. Esta vez por comprar fusiles al gobierno de Jordania para venderlos a los terroristas de las FARC en Colombia. Impusieron a Blaymiro Montesinos Torres 20 años de pena privativa de libertad efectiva. Delante de Montesinos estaba un personaje que desde hoy volverá a ser noticia en Perú. Es Charles Acelor, empresario francés extraditado desde Alemania, que ese mismo día del 2006 fue condenado a 15 años de cárcel como cómplice de Montesinos. La sentencia lo hizo estallar frente al tribunal. La sala no le permite a usted que se presione esa forma. No me importa. No le importa, retírese. Se retira usted. Se retira usted de la sala. Se retira usted de la sala. El primero fue el 17 de marzo de... El caso empezó en agosto del año 2000. El entonces presidente Alberto Fujimori junto a Blaymiro Montesinos anunciaron en conferencia de prensa que se había desbaratado una banda de traficantes que vendía armas a las FARC. Entre los detenidos peruanos, como ustedes observan aquí, está José Luis A. Barcancho, que es teniente retirado del ejército peruano. Sin embargo, después se determinó que Montesinos era en realidad el cabecilla de la banda y Charles Acelor, uno de sus cómplices. Acelor fue internado en una cárcel peruana, cumplió condena y hoy, 17 años después, contraataca con otra historia inverosímil. Charles Acelor ha presentado ante un tribunal de arbitraje internacional esta acta de conciliación firmada en enero del 2022 entre uno de sus abogados y un procurador peruano. Según este documento de conciliación, el Estado peruano se compromete a indemnizar a Acelor por más de 7.500 millones de dólares por supuestamente haberlo sometido a una condena injusta. El acta de conciliación presentada por Acelor tiene como fecha el 25 de enero del 2022. Consta de 11 carillas y 4 anexos. Según el documento, el Perú prácticamente le pide perdón en todos los extremos a Charles Acelor por haberlo condenado junto a Montesinos. La parte de considerandos de este documento dice que el gobierno acusó falsamente al denunciante, es decir, Charles Acelor, de ser parte de este delito, procuró su arresto y obtuvo su extradición ilegal al Perú, en donde fue procesado, condenado y encarcelado injustamente durante más de 15 años en violación de sus derechos humanos. En la página de firmas aparece en representación de Charles Acelor la rúbrica del abogado peruano Diego Humberto León Arroyo. Firma en nombre del Estado de la República del Perú Carlos Reaño Valareso, procurador público supranacional. Indignado, el procurador niega el documento en todos sus extremos. ¿Cómo califica jurídicamente ese documento? Ese documento es completamente falso, inviable jurídicamente. Porque en un momento del acuerdo de solución amistosa no lo firma el procurador supranacional, sino el procurador general del Estado, luego de una serie de procedimientos en el ámbito interno. El procurador Reaño ha hecho toda una radiografía de las inconsistencias en el acuerdo de conciliación que Charles Acelor viene presentando como documento oficial en el extranjero para intentar cobrarle al Perú nada menos que 7.500 millones de dólares. Hay errores groseros de fondo y forma. Esta firma debe haber sido extraída de algún documento anterior firmado manualmente o es una firma falsificada. Y para eso el Ministerio Público tendrá que determinar con peritos grafotécnicos que nosotros nos hemos puesto a disposición para que realicen la firma. Pero más allá de que sea una firma copiada o no, no he suscrito en ningún momento un acuerdo de reparaciones con los señores. Así como no lo he invitado a conciliar y no lo he invitado a reunirnos, tampoco he firmado un acuerdo de solución amistosa o como él lo denomina en esta fecha. Además, tiene otra serie de inconsistencias. Los rótulos no son los correctos para el año, superiores e inferiores. Y además, dentro de todo, está supuestamente notarizado en un notario de Pucalpa. En efecto, en la página de firmas aparece también el sello y rúbrica del notario Octavio Telada de Pucalpa, quien recibió a cuarto poder en su notaría, tan sorprendido como indignado con la noticia. Es un documento falsificado, falso. Ese sello, esa firma, no corresponde a mi notaría, no es suscripción mía. Charles Acelor, el hombre que ha sido capaz de llevar al Perú ante un tribunal arbitral internacional en base a un documento con firmas falsas, no es un hombre cualquiera. Hoy se publicita en internet y redes sociales como el exitoso presidente de una corporación global de distribución de energía. Siempre hizo hincapié en que su esposo era condesa Giovanna Augusta, dueña de una compañía que fabrica helicópteros. Muestra su éxito en fotografías que intentan dejar atrás su oscuro pasado en Perú. Hoy, Charles Acelor parece querer cobrarse una revancha en el ámbito legal con todas sus armas. En el punto 2 de la conciliación, calificada como apócrifa por las autoridades peruanas, se establece que deben borrarse sus condenas en el sistema peruano. Dice el texto, el Estado debe anular las sentencias y condenas del denunciante y notificará a todas las fuerzas del orden nacionales e internacionales de la determinación del gobierno peruano de que la extradición, condena y encarcelamiento violaron los derechos humanos del denunciante Acelor. También en el punto 2, se consigna el plazo para la reparación a su favor. Dice, dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de entrada en vigencia de esta conciliación, se pagará 7.500 millones de dólares americanos mediante transferencia electrónica de fondos inmediatamente disponibles a la cuenta del denunciante. En los anexos, se adjuntan las cuentas de Acelor en la Union National Bank. Como evidentemente el Perú nunca se enteró de este acuerdo y nunca le pagó un solo sol a Acelor, el empresario que reside entre Estados Unidos y Francia demandó en junio del 2022 al Estado peruano ante la sede en Nueva York de la Corte Internacional de Arbitraje. El responsable de defender al Perú de tamaña denuncia es el procurador del Ministerio de Justicia, Erick Villaverde. Consideramos hasta un punto injusto que el Perú pueda siquiera pensar en pagar 7.500 millones de dólares ante una pretensión contenida en un documento falsificado. Lo primero que hizo este procurador fue pedir al Tribunal de Arbitraje Internacional que se archivara el pedido de Acelor. Pero vaya sorpresa cuando el Tribunal admitió la controversia a trámite en su sede en Londres, Inglaterra, tal y cual se consigna en el acuerdo de conciliación falso que presentó Charles Acelor. En este documento que es falsificado, en la parte final, cuando existe controversia, pues se determina aparentemente de que esto se dilucidaría en Londres. Y es lo que está ocurriendo. Es el tribunal en Londres que va a ventilar justamente esta pretensión, la falsedad o no, y la pretensión final. La Procuraduría ha debido contratar por más de un millón de dólares a un estudio de abogados en Inglaterra que defienda al Perú de Acelor. Este dinero que se pierde en un absurdo, obedece a que el Perú está obligado a responder. Es mucho dinero y por eso nosotros nos preocupamos de que esto pueda continuar con un pronunciamiento adverso. Estamos en la estrategia, coordinando con el estudio y tenemos la claridad de que esto no puede llegar a mal puerto. El Procurador Villaverde ha denunciado ante la Fiscalía a Charles Acelor por la falsedad del documento. Acelor ya ha respondido vía Google Meet con la misma frase una y otra vez ante la Fiscalía. Me reservo el derecho a declarar. Su abogado, Diego León, que aparece firmando en nombre de Acelor la apócrifa conciliación, también se niega a dar explicaciones. Lo que pasa es que no lo voy a poder declarar ni tomar ni un tipo de entrevista con ustedes. ¿Sabe por qué? Porque se trata de un tema de concienciabilidad. Ya está inmerso que el Estado americano, el Estado francés y el Estado inglés. Y aparte mi cliente. Entonces hay unas pláusulas que yo no puedo hablar absolutamente nada. ¿Ese es un caso inédito entonces? En realidad sí. No entendemos mucho en la valoración que hacemos jurídicamente hablando cómo una persona demanda sobre la base de documentos falsos. Pretendiendo en todo caso ganar una cantidad exorbitante en realidad. Como en una trama de ficción, el procurador Villaverde viene recibiendo amenazas anónimas contra él y su familia por el litigio contra Acelor. Millas más allá, el notario Telada de Pucalpa sigue recibiendo documentos de personas que quieren usurpar su firma también a favor de Acelor. Yo me siento agraviado y perjudicado al haber tomado mi nombre. Porque yo no tengo que ver ningún en ese asunto. El ciudadano francés Charles Acelor, excómplice de Vladimir Montesinos en el tráfico de armas desde Jordania hasta las FARC de Colombia, vuelve a ser noticia con métodos que rozan con la ficción. El ciudadano Charles Acelor fue extraditado desde Alemania. Como ustedes saben, porque ya los que ven Cuarto Poder son expertos en extradición y en muchos otros temas, no se puede extraditar a cualquier persona y de cualquier manera. Antes de entregar a alguien un país, revisa que hayan las suficientes evidencias de la comisión de un delito para someter a la persona al traslado para que sea juzgada. Así que no es algo que se haga así nomás. De otro lado, y lamentablemente, el Estado peruano tiene que pagar ya por el solo hecho de tener que defenderse ante este tribunal internacional un millón de dólares en abogados. Increíble. Pero así es. Ponemos el caso en público para que todos estén muy, muy atentos, porque ese es el dinero de todos los peruanos. Así que todos tenemos que estar atentos a ver cómo se lleva ese caso que, por supuesto, el Perú tiene que ganar. ¡Gracias!